Viento Sombra muy fuerte Ve a decirle Que puedo irme a otros países Pero que eso recuerdo No lo arranco de mi Viento Sombra muy fuerte Ve con ella Dile que se apagó mi estrella Que aunque me hayas peñado Es la rosa más bella Viento Mientras ella respira Te metes en su cuerpo Entra en su corazón Y le es su pensamiento Y dime por favor Voy a volver otra vez Junto a mí Viento Es la rosa más bella стар tormenta En Sant Mientras él cor Mientras ella respira